El territorio rural asturiano vive, como toda la sociedad, tiempos de incertidumbre y de cambio. Pero no somos conscientes de esa situación. Pero lo cierto es que ya no estamos en el pasado. Estamos en una situación en la que hay que generar cambios, porque la sociedad industrial, que fue la que generó la última gran estructura del medio rural asturiano, ya no está vigente y eso nos obliga a reflexionar. La percepción clara es efectivamente un proceso de abandono rural que no es solo propio de Asturias, que es de grandes áreas del país, de España especialmente y Portugal. Otros países europeos lo tienen más contenido. Pero en términos muy generales, en términos muy globales, el triunfo de la ciudad es también el fracaso de la ciudad. Por tanto, las soluciones al medio rural no son soluciones que van a surgir solo del medio rural. Van a surgir de la relación histórica que hubo entre el medio rural y la ciudad. Y esa es la relación que hay que redefinir. Por tanto, la preocupación sobre la ruralidad es una preocupación urbana. Lo que ocurre es que no puede ser una preocupación urbana pensada con los clichés urbanos, que es el problema que tenemos. La solución es buscar un nuevo ámbito de relación. Ese ámbito de relación en la época preindustrial fue de una manera, en la época industrial está siendo de otra, y hay que buscar una nueva relación más reequilibradora entre la ciudad y el campo. Se están produciendo fenómenos que los economistas más avanzados llaman iniciativas de transición. Queda claro el nombre, ¿no? Son iniciativas porque son cosas que surgen que no son gubernamentales. Por tanto, la calidad gubernamental está en estos momentos desfasada con respecto a la vitalidad de la ciudadanía, que desde los sitios más pequeños y más inverosímiles está poniendo cosas en marcha muy interesantes. A mí me interesan algunos procesos, como por ejemplo el que está ocurriendo en Cabranes, donde aparece mucha gente de fuera que están haciendo cosas que no controlamos, pero que efectivamente están marcando ese camino. No tenemos un modelo referencial sobre cómo debería ser esta relación entre el campo y la ciudad. Por tanto, tenemos que ir viendo esas pequeñas iniciativas que al final nos van a componer un mapa general. A mí me interesa mucho, especialmente, las posibilidades de desarrollo que se puedan poner en práctica en algunas aldeas. La clave fundamental de la recuperación del mundo rural, campesino, histórico, va a estar en la rehabilitación de la aldea. Son pequeñas estructuras urbanas que fueron capaces de relacionarse en simbiosis con la naturaleza. Y las estamos perdiendo. Devis Munford advierte sobre el riesgo de perder la aldea. Por tanto, yo intentaría, hay algunas iniciativas, pero a mí me interesa especialmente ensayar modelos pilotos con algunas aldeas, a ver si somos capaces de combinar las energías alternativas, la pequeña producción agroalimentaria, la venta de productos de esa aldea a un barrio o a una ciudad concreta o a un grupo de consumidores concretos, y ver qué está sucediendo. Y eso tenemos que ensayar. Porque no hay un modelo teórico. Claro, hay que hacer ensayos.